la madre mira como si nada nos bajan güey oh miren el leia la madre tiene un sistema de defensa, algo que podemos usar para evitar el emperio, pero el estómago ha perdido relaciones de poder a través de la ciudad, hasta que estén reparados, no podemos activar nada se separa, reparar los relaciones, cuando estén terminados, regrupen al palacio, ¿sabes? sí, ¿sabes? ¿qué estamos activando? un arma que va a evitar el emperio ¿qué es su nombre? del mechon del, impéré renforcente se convergen en este sector, podemos luchar contra esta parte, podemos mover los vuelos, pero necesito que te reacントar esos meles ¡seguir la zona! ¡seguir lo mismo! ¡seguir anda! ¡no leyes para ti! hmm ¡Hm! ¡Eso es un tiempo! ¡Dell, puedes arreglar el relé? Yo era un ingeniero en... ...de capital, así que... ...todo debería ser fácil. ¡Vamos a trabajar! ¡Nos vemos! ¡Sí, mamá! ¡Shiércoles en el! ¡Sorten sin, Bal! ¡Nos tenemos más rentas en el camino! ¡Nos tenemos el relé en vuelta! ¡No, yo lo hice! ¡Se ha hecho la bomba de stormtroopers! ¡Moving to the second relay! ¡We'll be in contact! ¡Secure the perimeter! ¡Bring it, fire! ¡Reinforcer! ¡Don't let your guard down! ¡Get in there! ¡Just need a little more time! ¡Protect the relay! 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 No deja de la chingada Así es, Choco ¿Vale? ¡Uh! Camaradas Camaradas, uh! ¡Ay no! ¿Por qué corren a la verga? ¡A la luz! ¡Ganamá! Transport's invalve, DNI keeps coming We'll cover you, Riggis! ¡Go! Water down Woo, that got him Can't move it! Now come and follow us We've almost got another relay activated Almost? The thing is basically under water I need some time here I have faith in you, Schröw ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? I need heavy fire on these Imperials. Get us to that relay! Come on, get ouronnen身! And Terrible. Use our hand- Для película! Clear. It's your turn, Del. On it. Princess-Bad news. Pinned down by a scout walker. We can't make it back to your position. Keep them busy, and stay alive. You'll be safe once we set off the ion pulse. Copy that, Princess. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Hola, Marco Gamba! ¡Saludos! ¡Aquí está el Ion Pulse! ¡But no disaplamos cualquier peligro fuera del palacio! ¡¿Qué es eso para el Ion Pulse?! ¡No si vamos a ir al palacio! ¡Los forces imperiales están dirigidas al palacio! ¡Holtan la línea como estén prepared! ¡Esta acción de los que sepan la luz! ¿No sepan la luz? ¡Esta acción de los que sepan la luz! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ooooo 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 ooooooooo ooooooooo